El libro del profeta Jeremías Vuelvanse a mí, hijos rebeldes, porque yo soy su dueño, dice el Señor. Iré tomando conmigo a uno de cada ciudad, a dos de cada familia, y los traeré a Sion. Les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con sabiduría y prudencia. Después, cuando ustedes se hayan multiplicado y hayan prosperado en el país, palabra del Señor, ya no habrá necesidad de invocar el arca de la alianza del Señor, pues ya no pensarán en ella, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se les ocurrirá hacer otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén el trono del Señor. Acudirán a ella todos los pueblos en el nombre del Señor, y ya no seguirán la maldad de su corazón obstinado. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel los reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion. Afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Escuchad pues la parábola del sembrador. Todo lo que él oye, la palabra del reino, y no comprende que viene del maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el sembrado a lo largo del camino. El que fue sembrado en tierra pedregosa es el hombre que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no teniendo raíz. Es de corta duración cuando tribulación y persecución llegan por la palabra, sucumbe enseguida. El que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y seducción de las riquezas la ahogan y queda sin fruto. Pero aquel que fue sembrado en tierra buena es el hombre que oye la palabra y entiende. Este da fruto y produce. Produce 100, 60 o 30 veces lo que se sembró. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!